El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, fue sometido a una cirugía de emergencia debido a un infarto que sufrió en días pasados en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, informó su hijo, Humberto Moreira Guerrero. El también exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se encuentra ya recuperándose del procedimiento quirúrgico al que fue sometido. Mi papá tuvo que ser sometido a una intervención médica, la cual fue todo un éxito, y está recuperándose con el mejor de los ánimos, informó Isaac Pérez.